Inmediatamente después, el estado de alarma y el confinamiento limita, ralentiza muchos de los trabajos ya identificados por los servicios de costas. Se ha venido trabajando desde entonces hasta el punto de que se han invertido casi 39 millones de euros en la recuperación del litoral. Me interesa mucho agilizar los trabajos que queden pendientes para terminarlo sin poder aceptar una crítica generalizada sobre una falta de diligencia. Al contrario, cuando pienso que cuando llegamos en junio de 2018 todavía tuvimos que pagar algunos de los pagos pendientes para recuperar, restaurar los efectos del terremoto de Lorca, que tuvo lugar en septiembre de 2011, evidentemente hemos mejorado enormemente. Hemos habilitado mecanismos de reacción rápida muy importantes. Esto, como digo, no significa que tengamos resuelto el problema. Sabemos que los temporales en la costa deben integrar, como usted muy bien ha dicho, una respuesta que nos permita anticipar y minimizar sus impactos, sus costas. Sabemos también que no tienen lugar en un espacio naturalizado donde la propia naturaleza, el propio ecosistema tiene la capacidad de absorber y regenerarse, sino que la intervención en un territorio con mucha intervención urbanística, con mucha afección de infraestructura, limita la dinámica natural del litoral. Y a eso se suman los efectos del cambio climático que varían, que hacen que cambie toda esa dinámica del litoral, no siempre para mejor, normalmente para agravar esos efectos a los que usted alude. Por eso, en lo que venimos trabajando, como bien conoce, es en planes que nos permitan hacer frente a la erosión, a la presión urbanística, que faciliten el aporte de sedimentos sin que esos sedimentos vengan contaminados. Hay que ser cuidadosos también con qué es lo que ocurre aguas arriba, en los ríos y los efectos del cambio climático. Contamos ya con estrategias de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático y planes de protección del litoral. Gracias.